La Corte Internacional de Justicia se pronunció acerca de la demanda que Nicaragua presentara en contra de Alemania, y es que esta nación, cuando inició el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, había anunciado el traslado de armas y municiones hasta por un monto de 200 millones de dólares. Sin embargo, en octubre del año pasado bajó ese monto a solo un millón e inició el aporte para los refugiados, algo que fue reconocido por ese país ante el máximo tribunal del mundo. El doctor Carlos Arguello, representante de Nicaragua ante la Corte, explicó que este proceso apenas inicia, que la Corte resolvió solo sobre las medidas cautelares, es decir, un incidente, pero el proceso continuará. La orden de la Corte lo que dice es que si las circunstancias cambian, o sea, si Alemania nuevamente empieza a financiar, entonces simplemente recurrimos a la Corte nuevamente. Esto digamos a la par que va continuando el juicio. Para Arguello, la Corte fue clara y habló en un sentido general para que su resolución sea tomada en cuenta por todas las naciones que apoyan a Israel en su masacre contra el pueblo palestino. La obligación que tienen de respetar la Convención de Genocidio y las Convenciones de Ginebra de Derecho Humanitario, porque la posición no es solo de que Israel está violando la Convención de Genocidio, que sí lo está haciendo, obviamente, pero está violando todas las leyes de guerra, porque está tirando bombas de una tonelada encima de la población. Desde que Israel ingresó al territorio palestino, sus soldados han asesinado a más de 34.000 personas, incluyendo mujeres, niños y personas de la tercera edad. Hector Calero, TV Noticias.